...de ejes, de dinámicas, de líneas, ya adquirió un grado de fortaleza que por más que pretendan detenerlo, no lo van a lograr, no lo van a lograr. Claro, como decía Bolívar, el impulso de este proceso ya está dado, nadie podrá detenerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle la dirección correcta, no equivocar el rumbo, el asimuto. De allí la importancia, por ejemplo, que tiene la cumbre del Alba. Dentro de dos días tendremos aquí mismo, fíjate, aquí está Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, vamos a reunir al Alba en Cumaná, muy cerca de Trinidad. Pero vamos a estar nosotros varias horas debatiendo los presidentes de distintos países, los países de largo, pues, Honduras, Nicaragua, Cuba mandará un representante, Dominica enviará un representante, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay. No, estaremos, digamos, haciendo un balance de lo que ha venido ocurriendo y previendo lo que va a ocurrir o puede ocurrir en la cumbre de las Américas, ahí en Trinidad y Tobago. Muy importante, la próxima semana, perdón, antes de la cumbre del Alba, es decir, pasado mañana nos va a visitar el presidente de Colombia. Es muy importante la relación con Colombia y una dinámica que estamos reconstruyendo después de lo que pasó, tú sabes, hace dos años que destrozó buena parte de las relaciones que habíamos estado construyendo. Porque independientemente del signo ideológico de un gobierno o del otro, hay una dinámica en marcha, pues. Luego, después de la cumbre de las Américas, a los pocos días, volaremos a Buenos Aires, a la cumbre trimestral con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego, a las pocas semanas, estaremos por aquí otra vez en... ¿Cómo se llama? En Bahía. En mayo, en el mes de mayo, a mediados de mayo, en la cumbre trimestral con Lula, Venezuela, Brasil. En fin, pronto estaremos, en mayo también, iremos a Ecuador a una cumbre, el día de la batalla de Pichín, ya, con el presidente Correa. Es, repito, una dinámica indetenible. Y nosotros estamos... Es una de nuestras responsabilidades. Todo este trabajo intenso busca fortalecer la red de relaciones alternativas en lo político, en lo económico, en lo energético, en lo social, en lo cultural que hemos estado construyendo. Esto forma parte del gran proyecto. El proyecto nacional Simón Bolívar, no se puede entender sin un marco geopolítico. El proyecto nacional Simón Bolívar, para que sea viable, requiere un mundo pluripolar. Por ejemplo, hace 10 años no lo había, y de ahí es que estuvimos a punto de ser derrocados. Bueno, fuimos derrocados, solo que por dos días. No habíamos logrado el alba. No habíamos hecho la alianza con China al nivel que la tenemos hoy. No habíamos hecho la alianza con Rusia al nivel que lo tenemos hoy, ni con el mundo árabe, ni con África. Estamos trabajando para septiembre también la cumbre en Caracas, de todo el África, con América del Sur, cumbre de presidente. Y bueno, y buena parte de estos esfuerzos giran en torno a Caracas, o Caracas está en el epicentro de la jugada geopolítica. Muchas gracias. Un pequeño país de gigantes. Gracias. 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 Gracias.